Pasando un nuevo camino que gracias a la música se convirtió en lo que hoy conocemos como el internacional DJ Hazel Hoy el camino se está forjando gracias a todos y cada uno de ustedes Hoy desde su cuna, su barrio San Luis Potosí Estamos ante la gran promesa del ambiente sonidero y levantando con orgullo y respeto a la bandera de su escuela DJ Hato Nacido y conocido por provenir de la mano del único y auténtico rey, el maestro El conquistador de la cumbia y sus cumbias mamalonas Están conquistando todos a Luis Potosí Y hoy, señoras y señores Se hace presente Mis amigos, la verdad que nos da un gusto, un placer compartir nuestra música, nuestros éxitos desde tierras, desde tierras potosinas Hoy, hoy nada más y nada menos que van a acompañar a mi compadrito Rigo Méndez, Sonido Twist, a todos los compañeros que nos están acompañando, por supuesto, en esta ocasión especial Bienvenidos, esta es la presentación, la intervención de un servidor, el de las cumbias mamalonas, San Luis Potosí Y queremos que esa noche, que esa noche disfrute todo Nueva York Señoras y señores a los que venimos a bailar esa noche, proyectándole la pura cumbia mamalona para bailar ¡Que suene! ¡Que suene papá! ¡Cumbia! ¡Así que suene! ¡Y vámonos a bailar Nueva York! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Y arriba Nueva York! ¡Ese es el inter nacional, canso! ¡La cumbia para toda la gente de Manhattan presente! ¡Que se viene a bailar la cumbia mamalona! ¡Asa cumbia! ¡La banda de el baño! ¡Así que suene para todos los magnéticos! ¡La cumbia para esa cumbia! ¡Cumbia! ¡Esa cumbia para el Sony! ¡La cumbia por bien! ¡Ese piso en picas con Julián! ¡La cumbia para el Royal! ¡Ela cumbia para el Royal! ¡Así que suene! ¡Todos los magnéticos de antaño! ¡Cumbia para el Royal! ¡La cumbia para que baile Rivera! ¡Ese piso en Sony! ¡Y arriba, todo mundo! ¡Y arriba, Nueva York! ¡Que suene, papá! ¡Hoy para mi compadito! ¡Hoy para mi compadito, niño! ¡Que suene! ¡La pura cumbia mamalona! ¡Cumbia, papá! ¡Y dice! ¡Cuando salga un baile! ¡Solo por una razón! ¡Así para representar a mi organización! ¡Toda la sangre sonidera! ¡La cumbia para el Moki! ¡Esa cumbia para el Lobo! ¡Y cumbia para esa conceñita y conanita! ¡Que viva para el Snappy! ¡Que suene! ¡Y arriba, todo mundo, señores! ¡Así con el sabor! ¡Ese barrio de San Isidro! ¡La gente de Ligua TV! ¡Toda la prisa, maldita, mugre 27! ¡Hoy para el famoso Arquete! ¡Cuijé! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Pero que baile la cabina, que baile la cabina! ¡Arriba todo el mundo esta noche! ¡Haciendo la combinación perfecta! ¡Ese es el servicio nacional, caso! ¡Y todo Nueva York! ¡La cumbia para el Flaco! ¡Ese es el magnético! ¡Y ya presente es la muñeca! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile la mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Esa muñeca, New York! La cumbia que se llama Deseo señores Así para que baile la morena con el Sony El Sony morena, morena con el Sony Puro magnético de corazón Así que suene Y dice Toda la banda de Brooklyn Somos Somos de Queen Llegamos con el Internacional Y sonido twist Voy para Power La cumbia para Power Con Andrés Toda la banda de Taraquist No tengo Ay, ay, ay Cumbia Y dice Uno, dos y tres Cumbia Todos los magnéticos activos otra vez Así como ellos Ninguno Hoy con sonido twist y con el sonido ton Hoy con el flaco Así para que baile el centro La yesi con orqueta Es el urbano con el Sony La cumbia por bien Hoy para toda la bandota que faltó Esos magnéticos Esos magnéticos Rivera Que suelen papá Y arriba, 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 arriba Ese es el Internacional Jesús Y proyectándole Y proyectándole pura cumbia mamalona El pince niño La cumbia para urbano Cumbia para urbano Ay, ay, ay Cumbia para urbano Cumbia para urbano Y dice Somos la mera, mera pinche fama De los salideros De todo Nueva York La cumbia para que baile la muñeca Hoy con el Internacional Jesús Y su gatito humilde Así para que baile Elisabeth con besa gotita La cumbia para que baile Esa cacería Cumbia para Tormenta TV Esos producciones de calero La cumbia para Diablita con Marimar El body Esos que pasa Es Charlie Luis y el Felipe La cumbia para el Sol y Mixon Monse Así para que baile Cumbia Hoy nomás y que sabor Cumbia Marcos en vivo Marcos en vivo Así que suenen los éxitos señores Así que suenen los éxitos mamalones Ya somos en vivo desde Nueva York Cumbia Toda la banda de la radio La pobladita Toda la banda de la radio La Pobladita Así que suenen Y ánimo y pura cubia mamalona Para bailar Nueva York La palabra Barba Marcos en vivo No Si No Si No 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 ¡Gracias!